Bueno, tenemos invitado muy especial en la quinta pata, nos acompaña el señor Juan Carlos Simó, licenciado en psicología clínica y uno de nuestros fisioterapeutas más famosos y cotizados de la República Dominicana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, gracias por su introducción, viejo. Muchas gracias. Feliz aquí de compartir con ustedes. Nada lo que dije, todo lo que dije está avalado, ¿verdad? Bueno, viejo. Se puede avalar por varias cosas, por el papel, la reputación, la trayectoria, pero está avalado por los tres. También es escritor del libro La filosofía de la dieta Simó, que está disponible. ¿En qué librería está disponible? No, en librería no, porque aquí son ladrones, o sea, si el libro cuesta mil, que tú lo pongas a 200 pesos, pues le vas a lo que te costó el libro. Entonces lo tenemos en venta en mis centros y prácticamente también en Amazon se puede conseguir, tanto digital, en español e inglés también impreso. Ah, muy bien. ¿No ha empezado ponerlo en audiolibro, que está muy...? Todavía no. ¿No? Eso es parte del plan. ¿Podemos hablar de eso? Ya la gente no quiere ni leer tampoco, increíble. ¿Podemos hablar de eso aquí? Entonces lo que tú quieras. Ok. Dale para arriba. Bien. A nosotros nos ha interesado bastante traer a Juan Carlos Simó aquí desde hace bastantes semanas. Estamos coordinando una entrevista con él y es por el asunto de que estamos muy preocupados por nuestra salud y más ahora que llegamos ya a los cuarenta y pico años de edad. Que deberían de haberse preocupado desde antes. Sí. Mira, yo soy una persona de... Toca, toca. Yo no sé si tú me viste, soy una persona de... O sea, soy delgado con barriga, ¿no? Eso tiene un nombre... Sobre... Dale para allá, tranquilo. Sigue. Bien. Yo hace unos dos años empecé a estudiar, investigar sobre el ayuno intermitente. Para mí era inconcebible de que alguien pudiese en ayuna hacer ejercicio. Porque yo lo había tratado y no podía. Me daba unos mareos y todo ese asunto. Luego con el tiempo pude hacerlo y logré estar haciendo... Casi medio maratón en ayunas. En ayunas. Con 16 horas sin ingerir alimentos. Solamente bebiendo agua. Duré como un año y pico en eso. Limitando mis ingestas de comida a ocho horas. ¿Verdad? En ese año y medio nunca me he ido ni siquiera una gripe. Yo sufría de gastritis. Eso desapareció. Pero me vi muy, muy delgado. Me vi muy delgado. La gente me veía y pensaba que me veía hasta demacrado. Intenté hacer pesas, pero no veía resultados. Entonces, yo quiero preguntarte. Una persona de contención, o sea, delgada, que quiera hacer el ayuno intermitente por los beneficios que tiene y que tú explicarás, pero que también quiere ganar masa muscular. ¿Es compatible? ¿Eso cómo se puede lograr? Lo primero que tienes que partir es qué tú quieres lograr con tus hábitos. O sea, ¿qué tú estás buscando? Una gente que pese menos delgado tiene más expectativa de vida que una persona que te aumenta masa muscular. ¿Repite eso, por favor? O sea, una persona... Tú tienes dos personas que hacen ejercicio. Dos personas. Mira, vamos un poquito más a fondo. Mira, el ser humano evolucionó en lo que se llama un patrón pendular de la vida. Momento de comida, momento de mucha hambre. Momento de requerimiento de mucha actividad física, momento de descanso. Yo divido eso cuando doy mis talleres, lo que yo llamo tres estados en los que nos sentimos en el día de hoy. Un estado de uso, desuso y abuso. Abuso implica lo que hace el maratonista. Nosotros no nacimos para correr maratones. Abuso es aquel que come demasiado para aumentar o tanto el que pasa mucha hambre para rebajar. ¿Me estás entendiendo? Ahora, el uso, que sea lo correcto, es como vivir típicamente un campesino hace 40, 50, 60 años atrás que no tenía carro, que caminaba el día entero, tomaba sol, comía lo justo, comía con hambre, no vea televisión, hacía el amor mucho porque no tenía sus hormonas comprometidas, porque no tenía una vida completamente artificial. O sea, lo que estamos supuestos a hacer nosotros. Entonces, correr maratón no es natural, no es ideal. Movernos, sí. Hacer pesa para fisiculturismo, que yo lo hice y lo sigo haciendo, no es necesariamente lo mejor. Ahora, hacer pesa, resistencia, sí. Ahora, todo va a estar marcado. ¿Cuál es el objetivo que tú estás buscando? Si tú quieres tener un cuerpo fisiculturista con mucha admiración de masa muscular, pues entonces el ayuno no va a aplicar. Porque el ayuno lo que hace es tratar de traerte un equilibrio de ambos extremos, del abuso y el desuso. O sea, tú comes demasiado y te engordas, demasiado tú comes, y los mismos procesos de engordarte que conlleva a sufrir diabetes, tener barriga, son los mismos procesos que eventualmente conllevan a todas las enfermedades degenerativas metabólicas. Cáncer, arteriosclerosis, enfermedad coronaria, Alzheimer. Son enfermedades creadas por los hábitos y que aparecen con la aparición o la inclusión de los alimentos procesados que tienen un alto poder adictivo. Ya no comemos por hambre, sino como por necesidad emocional. Entonces tú siempre tienes que abordar la pregunta o la pregunta marcando como encabezado qué es lo que tú estás buscando. Nosotros estamos supuestos a vivir más en contraste, perdón, en contacto con la naturaleza, comer cosas menos procesadas, comer con hambre, dormir sin router. O sea, nosotros los seres humanos somos la única especie que nos imponemos un cautiverio de forma voluntaria. Tú coges una vaca, cualquier vaca, un animal que sea rumiante, tú pones pasto o hierba en una esquina, pones carne, pones conflé y alimento de ese animal procesado en una funda. Va a comer pasto. Va a comer pasto. Tú coges una funda, la funda más espectacular que la funda, los alimentos en funda para los perros que hacen que los perros sufran hoy las mismas enfermedades que los seres humanos. Los perros no sufren de ninguna enfermedad, ahora los perros sufren de cáncer, catarata, artritis porque comen funda. Tú pones un perro, le pones vegetales, fruta, funda y un plato de carne, el perro se come la carne. Los huesos. El ser humano, tú le pones conflé con leche, conflé con leche, le pones un plato de comida vegana, le pones una hamburguesa artificial y le pones carne y muy probable que piensen esto porque le dieron que esto hacía daño, pero se come todo lo demás que le enferman. Nosotros somos la serie, la especie más manipulable que existe y más domesticable. Nosotros mismos nos auto imponemos patrones y hábitos que nos alejan de lo que sería la vida ideal, que sería libre de qué? De depresión, cansancio, enfermedades, obesidad, fatiga, vulnerabilidad, enfermarte, como tú dices, en ese año que comía menos, yo menos me enfermaba. No es quizás porque sea perfecto, pero estás mucho mejor que comer basura el día entero. Entonces siempre el punto de partida, cualquier pregunta de este índole es cuál es el objetivo tuyo. Tú quieres vivir más años, patrones muy básicos fundamentales. Dormir bien, tomar el sol diario, no digo como un alemán en cuero con aceites, exponerte como el capicino o como que tú hubieras que caminar todo día una hora para coger autobús para ir al trabajo, al aire libre. Tuviera que hacer actividades deportivas, al aire libre. Esa falta de naturaleza crea todas las condiciones que activan todos los genes que nos enferman. Porque evolucionamos en un entorno completamente natural y con la aparición de la bombilla nos imponemos inclusive una ruptura del ciclo circadiano que es el principal marcador que causa trastornos endocrinos y hormonales. Y aún no estamos hablando de la comida. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que cuando va despertando en esta dimensión de la salud nos venden tantas mentiras y estas mentiras van avaladas por el hecho que quieren prácticamente que nosotros seamos una máquina de consumo. Que comer más frecuente aumenta el metabolismo. Sí, aumenta el metabolismo para que tú engordes y te enfermes. Ah, que lo único tú engordas por falta de ejercicio y comida. No, hay lugares donde la gente nunca hacen dieta y comen del campo, nunca van al gimnasio como son las zonas azules del periodista Dan Wagner que escribió un libro, donde la gente que convive más años, hasta 100 años, más personas centenarias per cápita, tienen costumbres tradicionales en su lugar, no tienen una dieta muy específica. Lo que no comen es McDonald's, ni conflé, ni procesados. Tienen comunidades donde tienen sentido comunitario, pertenece a esa comunidad, relaciones personales, duermen con el sol, duermen en la noche y despiertan con el sol. O sea, nosotros nos hemos alejado de tu entorno y cualquier manifestación donde morfológicamente nos engordamos o nos desnutrimos viene de la mano con decisiones equívocas en función de lo que tú estás buscando. Muy bien, tú, veo tu cuerpo, ¿no? ¿Tú practicas el ayuno intermitente? Yo como con hambre, viejo. Pasar con hambre es malo. Comer sin hambre es malo. Cada vez que tú comes sin hambre porque te recomiendan o que hay que comer fila y te metes una granola, le va muy bien al que te la vende, pero no a ti. Entonces, todo lo que nosotros hoy conocemos como los parámetros de supuestamente aprender a comer son todos, 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 no hay ni una excepción de las cosas que tú ves en los medios, en los congresos médicos por la farmacéutica. Y las farmacéuticas viven de la enfermedad. Entonces, no existe un estudio que avale, por ejemplo, cómo consumir huevo, la yema para reducir el hígado graso. No hay un estudio o una promoción en la calle, inclusive en nuestro país, donde fomente, por ejemplo, comer plátanos ni yuca. Tuve Coca-Cola, conflé fitness, ese tipo de cosas, alimentos procesados. Entonces, el primer paso siempre, papo, para conseguir la claridad y lo que yo llamo es desmontar el velo de la ignorancia e entender lo que está pasando y aconteciendo en el mundo de la actualidad. Entonces, yo creo, Juan Carlos Simón cree que lo importante es comer con hambre. Cuando tú sientes manifestación de hambre, hambre fisiológica, no emocional, no ansiedad, tu cuerpo está preparado para digerir. Cada vez que tú comes o tú picas, porque tienes que picar el día entero, un capuchino, una galleta, una barra, una granola, un sándwich, un pastelito, tú creas las condiciones para que haya un crecimiento bacteriano no apropiado, que es el famoso SIBO, crea gastritis porque reduce el pH. O sea, nosotros nos creamos trastornos a través de nuestros hábitos. Hablando de, mencionaste algo de evidencia científica anteriormente, Juan Carlos, y precisamente eso te quería preguntar, porque Mark Horowitz, que es un investigador muy reputado, psicólogo, psicólogo, no, psiquiatra, investigador, publicó el año pasado en la revista Nature, que tiene mucho prestigio, un estudio que causó muchísimos problemas en la industria farmacéutica, sobre todo en la parte de los antidepresivos, porque él demostró que esas, que la serotonina, el tema de la serotonina y el tema de los químicos, no hay evidencia científica de que eso sea el causante de la depresión. Eso ha traído muchísimos problemas, porque digamos que es una suerte de cambio, ¿no?, de paradigma, sería un cambio de paradigma. Yo te pregunto, desde la alimentación, ¿se puede combatir la depresión, de acuerdo a tu experiencia? La depresión no existía si no junto con la aparición de la azúcar refinada, no existía. Tuvo una comunidad amish en Estados Unidos y no sufren de depresión, no hay casos de depresión. Qué interesante que dice eso de los amish, hay un documental buenísimo sobre los amish que liberan a sus hijos un año, le dan un año sabático, hagan lo que quieran, si quieren váyanse de la secta, hagan lo que quieran y regresan. El 95% regresa. Les da libertad. Mira, la depresión es quizá una de las condiciones o enfermedades más desgraciadas que hay, porque solamente que sufra depresión hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de eso. Pero yo hoy te puedo decir algo, la depresión está directamente vinculada a condiciones metabólicas y disfunción de lo que se llama de las mitocondrias. Incluso hay un médico graduado de Harvard, que yo compré su libro en estos días, el doctor Juan, no me acuerdo el nombre ahora mismo, se ha hecho muy famoso, el doctor Palmer, creo que se llama Alan Palmer, no recuerdo ahora mismo, donde dice como psiquiatra de Harvard, uno de los médicos más reputados en Estados Unidos, ha comenzado a darse cuenta que personas que cambian la alimentación completamente, pueden poner remisión en condiciones como esquizofrenia, etcétera. Pero siempre va a venir la resistencia de que aparezca una persona que dice, estoy loco, digo, no, no estoy, comienza a averiguar. Inclusive nada más tenemos que comenzar a hacer, yo apelo mucho a la observación, la observación. Por ejemplo, le comento en estos días, yo tenía un tema con una persona que me dice, no, que fulana sufre de bulimia, fulana sufre de anorexia. Digo, eso es por resultado de la súper abundancia de cosas, exceso de comodidad y tecnología. Tú te vas a un pueblo de pobre en Haití o a la frontera, tú no ves a nadie con depresión. Cuando quiero, puede haber un caso, quizás, pero mientras más pobres son y mientras más disponibilidad tienen o menos de alimentos procesados y tienen que vivir más tiempo en el sol, usualmente menos incidencias de enfermedades. Entonces, yo creo que la solución para encontrar o la respuesta para encontrar solución a tantos problemas no es tanto entender qué está pasando en el cerebro, sino que conlleva este trastorno. Fíjate, tú tienes cualquier animal que vive libre y tú lo pones en un cautiverio, va a representar dos factores de la conducta automáticamente, falta de fertilidad y depresión automáticamente de tristeza profunda. El ser humano es la única especie que se autoimpone en un cautiverio y no elige su libertad si no pide su cárcel y su prisión. ¿Por qué? Porque todo esto resultaba de un proceso de reingeniería donde nosotros vivimos en cárceles automáticamente, donde vivimos sometidos y creamos una dependencia porque este tipo de ambiente, este tipo de alimentación crea relaciones o vínculos tóxicos. La gente ya prácticamente no tiene la apetencia de tener retos en su vida porque la pantalla azul, fumar hierba, bebidas alcohólicas, todo que conlleva vicios extremos, son reflejos del vacío existencial que están viviendo los seres humanos. Gentes o personas muy realizadas que sienten propósitos de vida son muy difíciles caer en tentaciones o caer en las adicciones. La adicción no solamente de la droga, adicción de celulares, adicción de marcas, adicción de esto, lo otro. Aquella cosa te roba tu libertad y te crea una dependencia, una adicción. Entonces, en el caso de la psiquiatría, hay un tema que hay que tener mucho cuidado porque aquí acaban con cualquiera, pero vamos a observar donde hay mayor incidencia de depresión. Mira lo que pasó con la pandemia. La pandemia que no fue una pandemia fue un ejercicio de reingeniería para saber qué tan domesticable era el amor ser humano. Todos nos comíamos nuestra mierda y la mayoría se siguió comiendo su mierda. En ese sentido, demostramos que somos domesticables. Pero fíjate, por ejemplo, que todo aquello que conlleva a mejorar la inmunidad, ser más resiliente a cualquier vida o enfermedad, hicieron todo lo contrario. El que está encerrado, incrementa la ansiedad. El que tiene ansiedad, la ansiedad es una manifestación de necesidad. El que bebía, bebía más. El que fumaba, fumaba más. El que comía más, comía más. Fíjate cómo eso llevó a las personas a sufrir mucho más depresión y mucho más experiencia de un sistema que nos quiere completamente enajenado dentro de la realidad. O sea, el ser humano hoy en día estamos pasando por un proceso muy interesante. Pero al fin y al cabo yo digo algo, viejo. Y yo deje de preocuparme por la mayoría porque al fin y al cabo la salvación es individual. La selección natural no se va a equivocar. Aquel que quiera seguir poniendo sus vacunas, se las ponga, viendo noticias, las ponga. Al fin y al cabo, en el ciclo de vida, la humanidad se va a limpiar de una forma u otra, viejo. Porque tú no puedes engañar la naturaleza. Y la naturaleza es prácticamente, como dicen las escrituras, es Dios. Tú no lo puedes engañar, viejo, porque está ahí. Eso es ahí. Por más que tú quieras beber medicamentos, tú no vas a conseguir salud con medicamentos. Por más que tú quieras tener un reloj caro, no vas a comprar tiempo. Con cama no compra descanso. Con una casa no compras un hogar. Entonces nosotros no han cambiado nuestras preferencias en buscar sentido en la vida solamente con aquellas cosas que se compran con dinero y no cosas que no da satisfacción porque la podemos ganar por nuestros méritos y las personas se acerquen a nosotros. No porque nos pueden robar, sino por lo que pueden aprender a saber nuestro ejemplo. Vivimos en un mundo bastante difícil y eso aplica a todos los ámbitos de la salud, la dieta, la nutrición, la salud, la política, todo. Pero cuando tú dices que la naturaleza encontrará a su ritmo, ¿eso no incluye a nosotros o estaremos destruidos? No, somos parte de la naturaleza. Mira, en esto de yo me río porque ahora mismo hay tantos borregos y tantos estúpidos con asuntos de calentamiento global. Tú no vas a acabar con la naturaleza, viejo. No hay forma de acabarla. Sí, pero podemos acabar con nosotros. Bueno, por eso me refiero. ¿Cómo tú vas a vivir sin ella? Es que es la forma más fácil de acabar con la naturaleza. Es lo que está pasando en la actualidad. Ahora mismo la tasa de crecimiento demográfico está negativa. Tú le preguntas a cualquier muchacho de 11, 12, 13, 14 años, ni quiere rapar ni quiere tener hijos. Cuando yo era un carajito, mi señora tenía los hijos que tenía mi papá. Sé cómo mi papá y tenía una esposa como mi mamá. Ahora mismo se está destruyendo la familia nuclear. O sea, la familia como tú vas a desarrollar un mundo sin valores y sin un patrón que te permita a ti. Por ejemplo, tú ves que hoy los niños no veneran a sus padres. En esto yo estaba en una iglesia, en una clínica, donde hay un señor mayor de ochenta y pico de años, rodeado del amor de su familia, padeciendo una enfermedad y feliz por el amor de su familia. ¿Qué le espera de esta nueva generación que quiere vivir solos y piensa que la vida se basa solamente en vivir del celular, de la apariencia y los likes en el celular? ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a ser unas generaciones futuras, depresivas, completamente enfermas. Porque lo que da en realidad propósito es que nada que yo quiera para mí no se lo quiera decir al resto. Es la empatía de que lo que yo veo quiero compartirlo contigo. Ahora, lo que yo he entendido con los últimos tres años es que yo no voy a cambiar al mundo. Ahora, yo puedo tratar de ser un estandarte por mi ejemplo, por mi forma de caminar, quizás despertar el interés de que la gente quiera averiguar cómo yo veo el mundo. Y no digo que yo tenga la razón, pero yo busco la verdad. Y nadie busca la verdad. Tú vas a un panel de discusión y la gente van a discutir para ver cuál habla mejor para tener la razón. No buscar la verdad para el pro de la comunidad. Todo se basa en que en mis intereses particulares. Tú estás atentando contra mis intereses. Digo, sí, está bien, pero es el interés de la comunidad. Eso pasa en todos los hábitos. La salud, la medicina, la farmacéutica, la política. La satisfacción del ego, ¿no? En ese sentido. La gente ya no intercambia ideas solamente para llegar a una verdad. Intercambia para demostrarte que yo soy mejor que tú, que yo lo amo más que tú. Y ese ego me hace sentir que soy eso, que soy un ser humano mejor que tú, cosa estúpida y absurda. Y no somos mejores. Somos iguales, señores. Tenemos diferentes tipos de condiciones, perspectivas distintas, pero al fin y al cabo el ser humano, como dije yo en un momento, todos satisfechos somos ángeles e insatisfechos somos demonios. No tenemos ni los mismos ángeles ni los mismos demonios. Pero si apeláramos por tener un mundo mejor, y eso aplicaría a todo el mundo. No pasa lo que pasa en el mundo hoy en día. No pasa en el mundo, ¿por qué? Porque somos tan egoístas que pensamos que nunca nos va a tocar las puertas a nosotros. Claro.